Por todos Todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Con las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproches que no duelas Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Música Ya no quiero llorar Ya no te espero Yo quiero sonreír Quiero vivir Y vamos a gozar Yo soy primero Y al sol Que ellos cantean de bailar Desde hoy en adelante yo soy mano Solo cartas marcadas de edad Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelva que hasta a ti le haré perder Música Gracias por ver el video.